Tuvieron que apagar incendios internos en los sumergibles. No lo repetiría. Las deficiencias del submarino Titán por Dentro, que se llevó cinco vidas. Luego de una ardua búsqueda en el mar del Atlántico, dieron por muertos a los cinco tripulantes desaparecidos a bordo de un submarino. Recordemos que fue el domingo pasado cuando la empresa perdió comunicación con el sumergible dos horas después del trayecto. Por su parte, la Guardia Costera revela el aterrador destino de los pasajeros. Una implosión catastrófica aplasta la cápsula, convirtiéndola en una tumba submarina. Es importante mencionar que la empresa Ocean Gate hacía estas circunciones desde hace varios años y con el agravante que contaba Alan Estrada, quien en el 2022 fue un sobreviviente de esta expedición, aseguró que estos eran trayectos experimentales porque estaban probando toda esta tecnología con el fin de llegar hasta el fondo del mar, lo cual deja claro que no lo lograron. Es más, en un documental, James Cameron, el reconocido director de cine, reveló que bajó casi 30 veces y en una ocasión casi muere porque se quedó atrapado a 19 horas. Según se tiene entendido, los pasajeros a bordo firmaban una serie de permisos donde avalaba que la empresa se desentendía en caso hubiese algún accidente. De hecho, Estrada confesó que ya había varios incidentes, incluido un incendio a bordo. En algunas de sus elecciones tuvieron que apagar incendios internos en los sumergibles. El actor describe al sumergible Titán como una nave con poca autonomía. No tiene brazos ni tiene sistemas, por lo tanto, si están atorados con algo, se necesitaría otro sumergible. El sumergible Titán era una verdadera bomba de tiempo. Una nave sin resistencia a la presión del agua, un control de videojuego de bajo costo para operarla. Las negligencias y las deficiencias se vuelven evidentes, mientras que el CEO se negaba a invertir en la seguridad del submarino. Recordemos que entre los que iba a bordo estaba el dueño de la empresa, quien patrocinaba estos trayectos por 250 mil dólares por persona y otras cuatro vidas. Un empresario pakistaní con su hijo, un billonario de Inglaterra y un francés experto en expediciones. Pero bueno, en otros temas te cuento acerca del escalofriante parentesco entre la esposa del piloto desaparecido y las víctimas del Titánica. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.